primer set para eric y ah y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Pantena esa el regalo! ...Se la quita Erik y a Víctor un 5-2 ¡ Gracias, c'so te ITU! Un buen servicio de Erik con la regalada pasada ya ahí 6-2 6-2 el marcador 4 diferencias arriba Eric buen servicio vamos a ver a Victor regalo con flores 7 si no? 7 7-2 el marcador 5 puntos arriba el equipo de Eric se fue el servicio 3-7 4 arriba Eric se va ese balón de Eric 4-7 5-7 perdón buen saque ahí del amigazo no sé su nombre Eric la quema 8-5 me parece 8-5 Mario López y las playeras me debes una estaría bien pero a mí no me la regalan buena bola ya recuperan ese balón se va el tiro cuenta para Victor me parece 6 que son 6-8 Eric 6-8 6-8 arriba Eric por dos puntos de este lado ya sirve Victor vamos a ver al compañero de Eric regala otro regalo de Victor si la quema es el 9 de un 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buen saque, se lo hacen a Víctor 12. Gracias por ver el video. 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 Ya no me den, ya no me den. Eric, no pasa la bola, 14, 14, 15, un punto de diferencia nada más, arriba Eric de este lado. Buen servicio, se lo sirve al bueno. Ah, que bola, le quitó el bloqueador. No se oyó eso, ¿o qué? ¿Te la marcó? ¿Te la marcó? No te la va a dar. Son 16, 13, un punto de diferencia. Son 16, 13, si la mató. Buena bola, vámonos. Ay, ay, ay. Ya traen ese balón en juego. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es el 14 ahí o qué? ¿14 ahí o qué? ¿14 ahí o qué? ¿14 o qué? Sí. Digo, vámonos, 15, 16, pues. Arriba Eric todavía por un punto de este lado. Es que ahí quisieron marcar y me perdieron, vámonos. Buen servicio ahí del amigo. Eric, buena bola. Lleva, lleva. Lleva dedos. Lleva Rose. Lleva... Papel. Papel. No sé si están jugando. Papel. Lleva. 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 Punto para Victor, 15, 16, 16. ¿16, 17? No, es que ya me perdieron a mí. Lleva. Lleva. de arriba Erick todavía. Es una bola, vamos. Punto para Erick. Dieciocho, dieciséis. Vamos a ver a Erick. Buen balón. Ya lo pongo en juego. Vamos a ver al amigo. Ah, su madre se enredó. Se colgó. Veinte a dieciséis. No, diecinueve. Es que bajan. Yo lo llevo más o menos. Y ustedes me dan otro. Diecinueve, dieciséis. Ay, ay, ay. No traje libreta. Buen saque ahí de Erick. Ya la pone en juego, Víctor. Ya la traen, la recupera ahí Erick. Vamos a ver si la puede quemar para que cuente. Nada. Ahora el punto se lo regala Víctor a Erick. Es el veinte dieciséis. Te vas, te vas, Víctor. Buen saque. Buen saque. Es el punto para el partido. Ya la recupera ahí el camarada. Ay, ay, ay. Dos sets para Erick. Se acabó. Se acabó. Gracias.